Estamos con Matías Tapia, defensa de la Zulicita Lota Schweiger. En primer lugar, este empate a cero con Naval acá en el Morro. Bueno, fue un partido difícil. Veníamos de un trufo ante Valdivia. Queríamos sacar los tres puntos acá, pero logramos uno. En realidad fue un partido muy apretado y un punto con uno menos tampoco es malo. Bueno, como tú bien dijiste, triunfaron en Valdivia, ahora empataron ambos partidos de local, perdón, de visita. Está a sub-17, ahora está encontrando el rumbo, la senda al camino, ¿correcto? Sí, tenemos una motivación. Ganamos allá en Valdivia y eso nos pone felices. Ahora un punto acá y ahora vamos a ir a ganarle acá en nuestra casa a Temuco, que es lo que queremos. Y salir de atrás porque no nos gusta estar ahí en realidad. ¿Para que la gente te vaya conociendo? ¿De dónde eres? ¿Tu posición? ¿Tu característica del juego? Bueno, yo soy de coronel. Juego acá de volante con tensión. Y bueno, me caracterizo por ser rápido. Juego fuerte y creo que doy unos buenos pases de habilitación. ¿Aspiraciones como jugador? Bueno, estar, llegar acá lo más rápido posible al plantel. Y bueno, Dios verá a dónde llegaremos. ¿Algún saludo? Un saludo a mi familia, a mi polola y a mi abuelo que me está mirando desde arriba, que partió hace poco. Estuvimos con Matías Tapia para el blog Aguantelota. Matías Tapia para el blog Aguantelota.